Hola, ¿cómo están? Les habla el Dr. Jan Falvi. Algo que nos preguntan siempre es, ¿qué pasa si nosotros nos quitamos las canas? ¿Es cierto que estas van a crecer en más cantidad o están más gruesas? La realidad es que si nos quitamos una cana, lo único que va a pasar es que va a crecer nuevamente otro pelo con la misma despigmentación, o sea, llamamos muy popularmente canas. No es que van a crecer más, pero ojo con eso, si ustedes se la retiran muy seguido, lo único que van a generar es que se lesione el folículo, o sea, se lesione la base donde sale el pelo, de repente ya no va a salir más pelo. Así que es un mito de que van a salir más, pero si se la quitan mucho, ya no va a salir pelo. Así que siempre estos videos cortitos para ustedes, para que puedan aprender un poquito más sobre temas de salud.